Unife llegó a Telegram. Si sos Unifan, suscríbete a nuestro canal oficial de Telegram para ver contenido exclusivo, participar de encuestas, revivir los mejores momentos de los programas y recibir notificaciones de lo que está por pasar. Si no tenés la app, descargala gratuitamente en la tienda de tu dispositivo y buscanos como Unife TV o escaneá este código con la cámara de tu celular. ¡Sumate Unife! ¡Sumate un buen día!